¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Disco Elysium, bienvenidos de nuevo a Intro Game Over. Estaba mirando... Mira, aquí parece que hay como una cara triste, ¿no? Un smiley triste. No me había fijado, la verdad. Aquí lo habíamos dejado, ¿os acordáis? Ayer, detrás de... Delante, perdón, detrás. Delante de la librería, después de robar el libro de Cacatúa, si conseguirlo de Mieráldica. Y nada, vamos a ir hacia... Hacia la zona del norte para hablar con... Con Joyce, con Cindy, creo que se llamaba esta chica. Con Joyce, ¿recordáis que tenemos que hablar de un poquito lo que fuimos sabiendo del... Del tipo de... Del mercenario, ¿no? Que quizá vino con ella, según dijeron los Hardys y tal. A ver qué le podemos sacar. Y luego ya sí que sí, hoy yo creo que vamos a intentar entrar en los apartamentos estos, a ver si podemos recorrer lo que nos queda de toda esta zona, ¿no? Vale, Cindy y la calavera. Yo creo que aquí no había nada más, ¿no? ¿Sabes algo sobre el asesinato? Tal. Sí que es verdad, el juego entiendo que no lo puede hacer de otra manera. Pero claro, lo de tener apagados los diálogos que ya has tenido, siempre tengo la duda de si dentro de alguno de estos diálogos hay algo que podría hablar ahora, nuevo, que no lo sé. Entonces no sé si hasta qué punto me perderé alguna cosa por eso, ¿no? Porque cada vez que veo esto, que yo he hablado todo con ella y digo, bueno, ya no hay nada nuevo, paso. Entonces no sé, ando con esas dudas, dudas como esta, dudas de si las habilidades estas que puede repetir sin parar, pues no pasa nada por fallarlas. Sin parar, quiero decir. Entonces, bueno, al lío. Parece que por aquí no hay nada que hablar, creo. Así que por ahora... Así que vamos a hablar con Joyce. A ver qué nos cuenta de... De aquí, de... Del mercenario, tú. Bueno, también es verdad que hablamos con los caminos de la rotonda. Claro, entiendo que... Yo pensaba no venir hasta aquí hasta que supiéramos quién es la dama del volante, pero claro, igual no es necesario. Esa es otra, cierto. Es cierto, es cierto, es cierto. Oye, ¿te suena esto? Estos tatuajes te dicen algo a ti, porque claro, tú navegas, así que igual... A ver. Ese es el hombre al que asesinaron. Está a punto de coger la foto, pero se detiene. Me temo que esta charla queda pendiente hasta que hayamos aclarado la cuestión del linchamiento. Vale, pero entonces sabes algo de los tatuajes. Es mejor no amarrar el cordaje de proa en la popa. Espero que haya algo más en lo que pueda ayudarle. Vale, ¿veis? Por ejemplo, eso. Esto. Esto está ahora sí apagado, porque ya lo he intentado hablar, pero realmente voy a poder hablar con ella de nuevo más adelante. Y no sé si se va a volver a iluminar, creo que no. Entonces esas son cosas que igual se me pasan, tío. No me acuerdo de volver a preguntársela, pero bueno. Vale, hablé con los camioneros en la rotonda. Las palabras viajan, sí, aunque supongo que aún no ha aparecido nada consistente, ¿no? Sonríe y luego se explica. Wildpines tiene ojos en la intersección, pero no oídos. Vale. He hablado también con Ebrard. Con Ebrard. Ah, sí, sonríe precavidamente. ¿Qué opinión le ha merecido el señor Clare? Al fin, es la hora de elegir bando. No me ha caído nada bien. Es un hombre hermoso y justo. Es un héroe. Es un socialista de boquilla. Es un tío con el que se puede negociar. No es el campeón que he elegido. Quiero jurarle fidelidad a usted. Lo que piense de él es irrelevante. Tan solo estaba haciendo mi trabajo. Una de estas dos. Una de estas dos, pero ¿cuál, tío? Tiendo que esta. Supongo que tiraré por esta. Oh, vamos. Tiene sus objetivos. ¿De qué otra manera se habría mantenido en el poder todos estos años? Aunque espere. En realidad, responde a su propia pregunta. Corrupción. He ahí su modus operandi. Corrupción semejante a un burm arraigado en las entrañas de la tierra. Luego mira al suelo y asiente. Por supuesto que no espero que comparta conmigo el contenido de su charla. No es que yo me libre de los mismos calificativos. Hace una pausa. Pero si tiene ganas de compartir alguna información... ¿Quién soy yo para impedírselo? Somos humanos, ¿no? No deberíamos tener curiosidad por las opiniones de otras personas. Es natural, ¿no? Solo estaríamos chismorreando. Cuéntaselo y le caerás en gracia. A ver, ese dinero que me entregó haría que las cosas se volvieran extrañas. Y compartiera información, quiero decir. El señor Ebrard me está ayudando a encontrar mi arma. Me ayudé a subir la temperatura del BORST. No, porque al final no metimos vodka, ¿verdad? De momento prefiero hablar de otra cosa, si no le importa. Voy a por aquí. ¿Raro? Oh, no, no. No, una de las cosas positivas de la revolución es el intercambio sin trabas de información. Incluso cuando se trata de secretos comerciales. Lo que no sugiere que nuestras conversaciones constituyan espionaje corporativo. E incluso si lo hicieran, estaría bien. Pero no lo harán, ya que usted registró el dinero como una donación. Y eso es claramente solo un chisme entre amigos. ¿Le digo lo de que me está ayudando a encontrar el arma? A ver, sabemos que una mujer lo compró. Entiendo que no ha sido ella, pero voy a probar. Sus ojos se vuelven grandes y redondos. ¿Qué amabilidad la suya? Muy, muy amable. ¿Y cómo le va? ¿Tiene ya alguna pista al respecto del paradero del arma? No. Bien. Tal vez no es tan útil como pensaba. ¿Hay algo más? ¿Le ayudé a subir la temperatura del borscht? ¿Lo hizo? Está intrigada, aunque un poco confusa. ¿Qué clase de borscht está haciendo? El cocinero lo hace para mantener borrachos a los huelguistas. Les ayuda en la huelga. Bueno, yo le he dicho que no meta el vodka, así que al final no sé si eso llevará a algo. Pero voy a decírselo, sí. El verbaje de la huelga. Siente un clásico. Y por subir la temperatura supo que se refiere a ponerle más alcohol. No, no lo entiende. Giré el botón así. Bajé la temperatura. Digamos que le dije que no me tira tanto. Más vodka al brebaje. Más allá de la curiosidad, escogeré interpretar eso como que usted redujo el alcohol en el brebaje de la huelga. Por el bien de nuestra relación profesional. Bueno. Mientras me des experiencia, yo juego aquí a dos bandas tranquilamente. Porque no me gusta la idea de que estén más borrachos de lo que ya están. Vale, de momento prefiero hablar de otra cosa. En caso de que surja cualquier cosa durante el transcurso de su investigación, no tenga miedo en pasarse. Vale, en principio... Nos vamos. Está claro que te van las emociones fuertes, colega. ¿Qué? Menudos retortijones. Perdón. ¿Qué coño le pasa a mi intestino delgado? ¿Qué pasa? ¿Me encuentro mal o qué? Cae la tarde. Ha llegado el momento de tomar los votos. ¿Qué votos? Los votos de sangre y carne. ¿Qué coño le pasa a mi intestino delgado? ¿Intestino delgado? El término es sistema metabólico y circulatorio. Vale, pero ¿qué quieres decir con emociones fuertes? El fascismo, colega. ¿What? ¿Pero qué es el fascismo? Bueno, en fin. Allá vamos. Muchas cosas, pero sobre todo es confiar en tu instinto. ¿Qué te dice tu instinto sobre la fuente de los problemas de rebasol? ¿Extranjeros? ¿Las financieras? ¿Académicos de izquierdas? ¿Liberales? Creía que eras mi sistema circulatorio. Déjate de rodeos, colega. Estábamos hablando de la peor cosa de todas. La más chalada y floja de todas. El eslabón débil. Probablemente las financieras. Sí, ellos, pero también... Féminas. ¿Las féminas? Féminas. Minas de fe. No te gustan. Están locas. Su idiotez ha de ser borrada de la existencia a base de alcohol. Las féminas deberían quedarse en la puta cocina. A eso se reduce el fascismo. El resto también es importante, pero lo principal es que las féminas aprendan cuál es su lugar. Me está dando algún tipo de ataque estomacal. Comentándome cosas un poco machistas y fascistas, puede ser, tal vez. Verdad estomacal, diría yo. Te está dando una verdad estomacal. ¿Y por qué me pasa esto? Porque has dicho las cosas como son. Las cosas que otros no dirán. Mierda de la buena, como ya has hecho otras tantas veces. No obstante, el fascismo suena fatal. ¿Qué tal si lo llamamos de otra manera, como tradicionalismo? Muy bien, estómago. Tengo mi veredicto acerca del fascismo. A ver, ¿qué tal si lo llamamos tradicionalismo? Vale, sí, llamémoslo así. Bien pensado. Tengo mi veredicto. ¿En serio? Seré fiel a mis votos por la gloria de la nación rebasoliana. Ni de coña. No me pienso dejar engañar por un ardor estomacal. En algún lugar de tu intestino, te produce un rígido gutural lento y doloroso que golpea tu hígado consagrado de alcohol. Y esto me va a quitar algo, ¿no? O no. Es uno de traición y decepción. O no. Vale. Esta es otra cosa. No sé qué pasaría. Porque, por ejemplo, acabo de rechazar una idea. Que podría haber metido aquí, en la lista, y luego ya decidir cuál es que tú y cuáles pongo. No lo sé. Debería haber aceptado la idea y... Aceptar todas las ideas que se pasen por delante y luego ya elegir qué pongo y qué no. Bueno, por ejemplo, de las que hay por aquí ya sabéis que hay alguna que quiero quitarme. Cuando tenga todas llenas. Pero no sé. No sé muy bien tampoco cómo manejar eso. Porque entiendo también que eso va variando aquí, claro. ¿No? Todo lo que yo voy haciendo va variando aquí. Por cierto, sigo con nombre desconocido, aunque... Bueno, no estoy 100% seguro. Cuando encuentre la placa, a lo mejor ahí ya confirmaré que soy Harry Dubois. No lo sé. A ver, al lío. Sigo con mi bolsita. Y vámonos al patio. Oye, aquí no necesitaba abstracción, ¿era? Abstracción. Vamos a ver. Ponte a abstracción. Va a seguir muy baja, pero lo voy a intentar, yo creo. Es que es muy baja. Al lío. Es lo normal. No tienes ni idea, no es más que una pared. Tantas paredes en Martínez desgastadas, bla, 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 bla. Vale. Pero bueno, lo veis, ¿no? Yo creo que estas puedo, eso, puedo intentar... Eh... Siempre que pueda. Repetir, repito, porque igual suena la flauta y sale un doble seis o algo, tío. Contigo entiendo que no hay nada, ¿no? Vale, y aquí detrás estaba el tío de arriba. Esto que entiendo que va... Eh... Apartamento... Ah, vale, es esto lo que quiere que abra. La puerta está desgastada. Los clavos de cobre se sostienen... Que sostienen el tapizado en su lugar. Se han vuelto verdes debido al aire marino. Tiene una... Una aldaba en forma de cabeza de león. Vale, es este el apartamento que me mandó Claire. Yo pensaba que eran los... Que era la puerta de arriba, esta de aquí. Ok, espérate, loco. El león real. El gatito de Guilom. Esta aldaba durará más que todos nosotros. Llamar a la puerta con cuidado. Poner el oído. Usar la llave de mañana para abrir la puerta. Irme. Vale, vale, espérate, me quiero ir. O sea que entonces esto es la puerta de atrás de los apartamentos veracabo. No tengo ni idea de cómo le eches a abrirla, porque habíamos probado con... Vale. Vale. Pues... Vale, pues nada. Claro. La tarea... O sea, me quieres decir que lo único que quieres es que abra y no entre aquí dentro. Ebrard te ha pedido que vayas al patio de Whirling y abras la puerta del entresuelo, que se encuentra más allá del invernadero, para intimidar a su inquilino. A cambio, Ebrard ha prometido proporcionarte valiosa información sobre el caso. Haz lo que debes. Creo recordar la puerta del soplón. Creo recordar que no había que entrar, pero a ver... Yo no voy a ser capaz de no entrar, ¿eh? Poner el oído contra la puerta. El tapizado de cuero está desgastado y lo notas áspero contra tu piel. No escuchas ningún movimiento en el interior. De hecho, el patio está extrañamente silencioso, ni los pájaros cantan. Usar la llave. Intenta ser todo lo silencioso que puedes. Te peleas un poco con el pomo para aflojar el pasador. Al fin, la puerta cede y se abre con un ligero chasquido. Se te pasan mil cosas por la cabeza. Bien, colega, la has abierto. No hay por qué entrar. Eso sería una grosería. Buen trabajo. Ahora vámonos. Seguro que aquí no queda nada interesante. Ojo, la curiosidad es lo único que podría justificar cruzar ese umbral. A lo mejor hay tesoros dentro, o un cocodrilo albino, o una fuente de mercurio. Mientras mantienes la puerta abierta, sientes una corriente de aire. Una pequeña brisa, un silbido. A ver, acaba de autoguardar. He abierto la puerta. ¿Qué hago, tío? Quiero entrar. Sé que no debo, pero quiero entrar. Dime que no hay nadie dentro, por favor. Dime que nadie me se va a enterar. Vale, quiero ver esto, tío. Me van a pillar y la voy a fastidiar, pero quiero ver esto. ¿A quién está amenazando? ¿Quién es el soplón? Hay un libro abierto titulado El mundo secreto de los bastones. Casi puede sentir el calor del sol rojizo de la bandera. Esta es la bandera de la suceranía de Rebasol. No será la casa de René. Vale, ¿a qué viene el sol? No solo un sol, sino muchos solos pequeños bailando alrededor del grande. Es el milagro del sol séptuple. Es el milagro del sol séptuple. Una anomalía atmosférica que vieron los primeros colonos. Sucede en climas fríos. Seis soles pequeños alrededor de uno grande. Ese complejo fenómeno ambiental es la causa de la bandera de Rebasol. Un poquito, ¿no? Grecia por abajo y amarillo por arriba. Es uno de los muchos fenómenos atmosféricos ópticos de este asombroso archipiélago. Seguro que alguna vez viste algún parelio en tu juventud y fulgores azules. Hacer una reverencia ante la bandera. No hacer reverencia. No hacer reverencia. A la bandera no parece importarle. No es más que un trozo de tela colorida con un sol bordado. Como todas las banderas feudales, parece un dibujo infantil. Vale, ¿qué tenemos aquí? Una pequeña maleta llena de ropa. ¿Tendré invitados? Una cama. Hay como dos camas. Bueno, acabo de robarle, por cierto, a quien sea que viva aquí. Por no decir camisa, camina, joder, no sé leer, socorro. Camisa de vestir, es que me pongo nervioso, estoy nervioso un poco, la verdad, estando aquí robando. De vestir interis... interisolaria. He puesto que me la quedo. Colección de tazas coloniales. Una hilera de tazas descansa sobre la repisa. Cada una representa una figura humana. Una mujer sonriente de tez oscura rodeada por símbolos misteriosos. Un hombre de anchas espaldas plantando patatas y demás. Tocar las tazas. Un sonido débil, aunque joviales. Las imágenes representadas en las tazas te hacen sentir vagamente incómodo. Las imágenes muestran falta de interés en el ser humano. No son simples caricaturas nada halagadoras. Espera, la taza estaba también en el contenedor de basura donde estaba la ropa del mercenario. ¿Por qué me siento incómodo? Porque al dueño de estas tazas no le gustan mucho las personas de otras etnias, el típico gilipollas. ¿Y qué? Que piense lo que quiera, este es un mundo libre. Vale. Sacar tu taza del amarillo y compararlas. Sí, tu amiga la taza rota se sentiría aquí como en casa. El mismo humor, las mismas líneas burlonas. Tal vez deberías allanar apartamentos más a menudo. ¿Es realmente la misma persona que puso la ropa del muerto en la basura? Al menos la taza la tiró allí, así que supongo. Bueno, no sé. Quién sabe, podría ser, aunque esta pista de la ropa en la basura no parece estar llevando a ninguna parte. Aún así, está bien tenerlo en cuenta, apartarse de las tazas. Vale, deberíamos largarnos, ¿no? Camisa blanca reluciente e impecable, del tipo que usan los hombres serios en oficinas intersolarias serias, sin rastro de meados o semen, de momento. ¿Qué nos da, por cierto? Esta me daba negativo y la que tengo me da forma física. Forma física y esta nos da lógica. Por ahora voy a llevar esa, supongo. Sí, estéticamente me gusta más, aunque igual lógica no sea lo que más use, pero bueno. Y forma física seguramente en algún momento de estos en los que no puedo cambiarme de ropa, o sea, no puedo usar el maletín para cambiarme esto y los atributos, pues igual sería bueno tener forma física preparada, pero bueno. Digamos que aquí voy a guiarme más que nada principalmente de cero por estética y porque no tenga negativos, ¿no? La cosa que me pongo. Vale. Vale, lo dicho, yo creo que Brad se va a enterar de que he allanado y he cotilleado esto más de la cuenta, pero... ¿Creéis que quien vive aquí es... Es René, tío? No creo, ¿no? ¿Quién puede ser? Ahora mismo no... Te digo la verdad, no caigo. Vale, voy a probar otra vez. Voy a probar otra vez a molestar a la señora de la limpieza esta, tí. Creo que estaba bastante claro que no iba a dejarme esvasar, pero... La puerta vuelve a retumbar, pero esta vez desde el interior se escucha responder a una mujer mayor. Stop banging on the door. I'm not letting any more strangers inside. It don't matter who I am. Now, the police... Déjeme entrar, aquí hace frío. No, I already told you. No, I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Go check the back door. Maybe someone there will. A lo mejor alguien en la puerta trasera... Se queda en silencio dejando la frase a medios. Puerta trasera. Tiene que haber otra entrada al este. Pero no me deja hacer nada, ¿no? O sea, entiendo que es la puerta que he probado... Y no me deja hacer nada, ¿verdad? Ni llamar, ni nada. Porque hablar contigo puedo desde aquí. Espérate, que igual puedo hablar con este tío desde aquí. Vale, tú. Qué idiota soy. Claro, le puedo berrear y que igual me abra desde arriba. Bah, qué tonto soy. Perdón, gente. A ver, ves a un joven en el bancón fumándose un cigarrillo. Lleva un tiempo siguiéndote con la mirada. Hombre, la verdad es que ha visto que me he colado, por cierto, en el apartamento ese. Dice con voz calmada. Pese al frío, su camisa cuelga desabrochada sobre su figura. ¿Por qué susurra? ¿Te das cuenta de que resulta sospechoso? Como si ya estuvieras en problemas. Tranquilo, que no los has encontrado. Solo quiero saber que se cuece por estos lares. Demasiado tarde. Vale, a ver. Tú a lo mejor sí que me dabas un cigarro, ¿no? En vez de tener que pagar yo por ellos, pero bueno. Es el dios de los cigarrillos y la juventud. Pregúntale si tiene alguno para ti. Un momento, ¿puedo pedirte un cigarrillo al menos? Pues la gendarmería necesita hablar contigo. Sin problema. Vale, a ver. ¿Puedo pedirte un cigarrillo al menos? Necesito absolución. ¿Por qué no me tiras ese y ya está? Necesito absolución. Sí, es lo que he comprado al final, sí. ¿Por qué no me tiras ese y ya está? Tienes razón, es una mala idea. Qué cabrón. Mira que yo no fumo, pero en fin, aquí todo el mundo fumando delante de mi cara. A ver, necesito hablar contigo. No deja de mirar de reojo las ventanas vecinales como un gato inquieto. Necesito entrar en el edificio. ¿Puedes ayudarme? ¿Me dices cómo te llamas? ¿Mi nombre? Me llamo Martin Martínez. Martin Martínez, un nombre muy apropiado para este sitio. Básicamente es como John Smith, supongo. Vale, tienes una visión tal. Hay algo que puedas decirnos acerca del ahorcamiento. Ya he visto que lo han bajado. Gracias. Era una visión bastante perturbadora hasta para los estándares de Martínez. ¿Qué hiciste el pasado domingo? Uf, hace un ademán perezoso con la mano en el cigarrillo. ¿Ya me habían preguntado eso o no? Ehm, ¿yo? No, usted no, gesticula ociosamente. ¿Alguien más musculoso? ¿Musculoso? ¿Cuándo fue eso? ¿La semana pasada? No lo sé, mire. El joven contempla el patio de nuevo. La nieve cubre las viejas sillas de patio y las plantas muertas. Las ventanas aledañas están a oscuras. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Qué estuviste haciendo el pasado domingo? Tenía visita. Un amigo. ¿Qué clase de amigo? Era mi amigo de los domingos. ¿Un amigo de los domingos? Qué interesante. Tiene lógica. Es un buen día para estar con los colegas, ¿no? No hay que trabajar. Puedes pasar tiempo con ellos, viendo el rugby, bebiendo birra. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Vio algo él? No responde, pero niega haciendo un gesto con su cigarrillo. Bajo el cielo gris, la nieve continúa apilándose sobre los alféizares de las ventanas aledañas. Alguien se esconde detrás de una cortina. Las ventanas tienen ojos y sus ojos observan espiándose a ambos. Necesito entrar. ¿Quién puede ser? ¿Alguien musculoso? ¿Alguien del sindicato? Ah, claro. ¿Alguien musculoso? No, claro. Iba a decir, no, no puede ser el mercenario. No, entiendo. ¿Que le preguntara el mercenario antes de tal? No creo. Le preguntara por la huelga, quiero decir. Pero no, entiendo que a quien le preguntó le pregunto como yo por el... Hombre, ha dicho que la semana pasada. Entonces igual se nos va de tiempo. No sé. Eran siete días, ocho horas... Bueno. ¿Qué me ha dicho? Perdón. ¿Ayudarle? No, lo siento, gendarmenía con su encantadora cabeza. Tengo que irme. Vale, voy a volver un momento a... Esto, esto... ¿Alguien? ¿Era policía el que te preguntó? No sabría decirle. Contesta lanzando una pequeña bocanada de humo. Por aquí no viene mucha gente. Vale, ¿cuándo fue eso? Ok, ok, ok. Vale. Vale, pues no, no me vas a abrir tú. Pero al menos he hablado contigo. No lo creo. Da una última calada al cigarro antes de apagarlo en el balcón cubierto de nieve. Que muere con un siseo. Ahora, si me disculpa, tengo que irme. Vale, para que me abras... A lo mejor puedo hacer que me abras. Este no es el momento ni el lugar para un interrogatorio. ¿Quién sabe quién podría estar fisgoneando en la distancia, escondido tras las cortinas? Oye, mira, intento hacer las cosas bien, ¿vale? ¿No podemos vernos y hablar en otro sitio? Durante un instante, el hombre del balcón se muestra casi vulnerable. Algo se remueve en la profundidad de sus ojos felinos. Compasión y una pizca de comprensión. La nieve se acumula en su cabello, aún más blanca que la camisa que lleva, abierta sobre su esbelta figura. Hombre, blanca, blanca esa camisa no la veo yo, pero bueno. Cuando vuelve a hablar, lo hace con una voz suave y prudente. Lo siento, pero de verdad que no poseo la información que busca. Con un sutil movimiento de muñeca, lanza la colilla del cigarro volando hacia la baranda. Un momento, y eso ha dejado la mano quieta durante un breve instante, señalando una piedra justo al lado de la puerta. ¿Qué? Es una señal. Suerte con la investigación y se marcha. El fumador del balcón. Vale, como que nos hubiera dejado algo. Al lado de la puerta. Ahora lo miraremos. Busca un modo de entrar en el edificio de apartamentos del norte, averigua dónde vive y vuelve a interrogarlo. Vale, ¿esto qué? Una piedra como cualquier otra. Sobre un trozo de hierba lleno de barro y agua nieve. Tal vez hay algo debajo. Una llave, a lo mejor. Perfecto, una llave oxidada a causa de la tierra. Poner la piedra en su sitio. Vale, pues mira, al final sí que puedo entrar aquí. Lo de informar a Claire de que hemos abierto la puerta del apartamento, pues ya volveré. Son las seis. Vale, a ver, voy a guardar. Vamos a entrar. Vale, hay que hablar con este tío. Con el padre de Kuno. Que era en el apartamento 12, si no recuerdo mal. Y echar un vistazo a estos apartamentos, claro. Avisos de desahucio y mascotas desaparecidas pegados unos encima de otros. Esta caja está llena de productos químicos de limpieza. Huele a detergente para la ropa. Unas gafas. Gafas abatibles en la auditor. Menos una autoridad, más uno de lógica. Estas gafas de sol abatibles estaban de moda, tiempo A. Pero desde entonces han perdido popularidad. Su delgada montura metálica dorada, en una oda a los atisbos bohemios drogadictos. Es una oda a los atisbos bohemios drogadictos. Hoy en día estas gafas solo las llevan los contables del mundillo del crimen organizado. Que desean lucir bien bolones. Bueno, ¿qué tenemos? Menos uno y esto. Menos una teatralidad. Gafas de oficina. Nada, me gustan más estas. Más uno de lógica. Más uno de visión espacial. Lógica ya tenemos. Vale. Nos quedamos así. Voy con mi bolsita. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Me gusta la musiquilla que está sonando ahora, la verdad. Un viejo estante para zapatos, botas, zapatillas y pantuflas viejas. Ah, vale. Directamente a abrir. Esto es un cuarto como... Parece un baño, la verdad. Creéis que quizá... Las cortinas de la ducha están cubiertas de una sustancia viscosa. Dinero. Vale, entiendo que no está lo suficientemente oscuro. O sea, supongo que esto servirá para iluminar, en serio, zonas... ¿Puedo equiparla para descubrir orbes secretos en zonas poco iluminadas? Vale, pero que me avisa. Nos marcará solo. Yo no tengo que apuntar, quiero decir. Esto puedo... Claro, desde aquí no puedo... No, vale. Ah, vale. Con el botón derecho hace lo mismo que con el tabulador. Ah, loco. Que nada, voy a quitármela. Es que no sabía si desde aquí podría... Igual no quedaría mal, ¿verdad? O poder quitar desde aquí cosas, pero bueno. Vale, a ver. ¿Quién vive aquí? Puerta de la... Ostras, el apartamento 12. Vale, pues directamente. Es el del padre de... Bueno, según Kuno, es de su padre. Y es donde tengo que enfrentarme a... Se supone a su padre y demás. Perdón, tosiendo mucho muchísimo. Que ahora que lo pienso, igual debería haberme puesto la camisa de... Interior de forma física, por si hay que ponerse un poco chulos con el padre, pero bueno. Una puerta destartalada cuelga extrañamente de sus bisagras, fijada al marco de la puerta, con una cadena de seguridad. Tiene pegada una factura de la luz sin abonar, que amenaza con cortarles la electricidad. Está dirigida al señor U1, de Ruiter. Tu corazón se acelera y empiezan a sudarte las manos. La sirena de la anfetamina está cantándote su canción. Vale, necesitaríamos... Conectividad para entrar o llamar a la puerta. Vale, es que entendemos que él está dentro de casa, ¿no? ¿O qué? Ojalá el speed del apartamento de Kuno. Enfréntate al padre, que es opcional. Conectividad. A ver, voy a probar. De primeras voy a probar a... No hay respuesta. ¿No ocurre nada? Debe de ser una emboscada. Vamos a bombear un poco de adrenalina, solo por si acaso. Necesitarás equiparte las cizallas para entrar. Haz papillas en metal. Vale, pues es conectividad. No ando yo muy allá, ¿eh? De conectividad. No había nada más, ¿cierto? Ok. Pues, bueno, una de estas que voy a probar. Es una tirada de habilidad básica. No tienes la herramienta equipada. Ay, Dios, soy idiota. Perdón, claro. Igual no necesito ni los guantes. Pero claro, si no me pongo la herramienta, complicado. Sí, vale, con esto... Bueno, tampoco tal, pero... Eh, va, vamos. ¡Oh, oh, oh! ¿En serio? Mira que lo dije, dije... Bueno, tampoco tal, es un 83. Ay, Dios. A ver, debería ser fácil, pero... Es que es un ángulo incómodo, ¿vale? La puerta no se abre lo suficiente como para meter las cizallas. No puedes hacer la presión que necesitas y además las cuchillas están romas. Y encima la cadena es súper fuerte, ¿vale? No es culpa tuya no poder cortarlas. Que también lo que había dicho... Bueno, no lo he dicho, lo he pensado. Que aunque no tuviera las cizallas, podías tirarla y si sale un doble 6... Oye, pues la abres, no sé, con tu fuerza superhumana. Rompes la cadena o algo así. Eh, comparte un kilo... Tal... Eh... Venga, inténtalo otra vez. No nos rendimos tan fácilmente. Vale, ahora... Una maldita puerta no te detendrá. O sea, que ahora estoy cabreado. 92%. No me times, por favor. ¡Clack! Hasta la vista, maldita cadena. Los eslabones caen al suelo, al otro lado de la puerta. Has vencido a la amenaza del titano. De titano. O titanio. No sé. Eh... Que el silencio no te engañe. Esa bestia está ahí dentro. Claro, el padre igual está drogado. Igual está cao, supongo. En alguna parte. Preparada para... Eh... Desparramarte las tripas con un botellín roto. Ahora ya puedo entrar. Vale. Vamos a ver. ¿Qué hago tú? O sea, entrar y pillar el speed me veo capaz. Pero como tenga que enfrentarme... Que quiero hacerlo realmente. Si es que siquiera es su padre. Que no lo sé. No tengo yo muy claro. Para, para, pa, 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 pa. Por ejemplo, entiendo que... ¿Dónde estaba forma física? Están cuatro... Voy a ponérmelo, tío. Por el rollo del enfrentamiento. Voy a ponérmela a ver qué pasa. Eh... Vale. Vamos a ver. Al lío. Igual está en la cama, ¿no? Por lo que veo. Claro, robemos un poco al padre de Kuno. ¿Por qué no? Si repetimos. Si es su padre. Imágenes eróticas cubren la pared. Arrugadas por la humedad. Vale, está totalmente cao. Aquí estará el speed. Sobre un montón de facturas de servicios, se encuentra una agenda telefónica abierta. A su lado, a plena vista, una botellita de anfetaminas con una pajita. Coger el speed de la mesa. Te guardas la botella como si fuese la cosa más normal del mundo. ¿Qué haces, tronco? Venga, a divertirse. Métete esa mierda aquí mismo. Cuando acabes de revolver la puta mesa. Igual deberías tomar un poco antes de enfrentarte a esa bestia de Ruiter. Se vendría bien un empujoncito. Me voy a enfrentar al padre y la voy a fastidiar. ¡Qué práctico! Alguien ha tendido a bien equipar una pajita en esta pequeña botella de anfetaminas. El speed de todo camionero listo para tomar sobre la marcha. Más uno de motricidad, más uno de psique. Cuatro usos. Vale, voy a guardar. No voy a pasar una tragedia terrible. Y voy a quitarme la bolsa. Y vamos al lío. A ver. Quieto, fiera. La ira apesta algo agrio. Acabo de ver también que llevo puesto... Aquellos... Estos... A ver. Montón de ropa. Hay un montón de ropa apilada en la cama. Una parca manchada, algunas toallas y un edredón. Incluso un par de calcetines. Extender el brazo lentamente. Algo respira ahí debajo. Le importa una mierda que seas policía. Detén tu mano ahora mismo o morirás. ¿Qué hago, tío? No es demasiado tarde. Nadie te va a culpar por echarte atrás. No tienes por qué hacer esto. Vete y no mires atrás. Me va a reventar, ¿verdad? Me va a reventarte. Seguiré extendiendo el brazo hacia el montón de ropa. Tu mano palpa un edredón grasiento, cubierto de quemaduras de cigarrillos y manchas de ketchup. Escuchas un gruñido. Hay algo vivo bajo la ropa. Retirar el edredón. Ves a un hombre gordo y pelirrojo de unos 60 años, abatido por la ingesta de alcohol y Dios sabe qué más. Tu aliento apesta mierda. No tienes que confrontarlo. Ya ha caído. Informa a Kuno. Háblame, ¿estás vivo? Oye, ¿es verdad que eres el padre de Kuno? ¿Necesitas ayuda? Me he llevado tus anfetas, vejete. A ver. Eh, tú. Estás vivo. Un trozo de carne sobresale debajo de la manta. Parece que se mueve de vez en cuando, como la pata de un animal que tiene una pesadilla. Un gemido surge de la garganta del hombre, seco, como un estertor de muerte. Intenta decir algo mientras duerme. Averiguar lo que intenta decir. ¿Necesitas ayuda? El montón de mantas gruñe. Es difícil decir si queda algo que puedas hacer. Un injerto de bypass en la arteria coronaria. Sacarle el hígado y reemplazarlo por uno nuevo. Debe haber alguna forma de deshacer 20 años de daño neurológico por los estimulantes. La verdad es que, mira, a nosotros nos puede estar viniendo bien ver esto para que aquí mi colega, el prota, se decida no caer en una espiral como la de este tío. 42. Es que no parece que vaya a aumentar, ¿no? A ver, ¿es verdad que eres el padre de Kuno? La luz proveniente de la ventana es tenue, pero él lo parece más. Su melena desgreñada y grasienta tiene un tono rojizo familiar. Incluso el pelo de su pecho es cobrizo. Aún hay mucho que temer aquí. Simplemente no es lo que pensabas. Esperaba algo más aterrador, la verdad. No puedo creerlo, el padre de Kuno no puede ser un perdedor, debe ser otra persona. No parece que vayas a dar por culo a nadie en el futuro, hombrecito. Esperaba algo más aterrador, la verdad. No hay respuesta. Un par de ojos vidriosos medio abiertos te miran fijamente desde la penumbra, vacuos y congelados. La persona tras ellos no está despierta. Sus ojos entreabiertos le confieren la mirada de un hombre muerto, pero él está ahí dentro y lo está pasando mal. De repente el hombre empieza a gruñir. Tres palabras logran escapar de su boca junto con un fuerte dor a alcohol. Putos, kip... Vale, sabemos de dónde Kuno y Kuno S aprenden las cosas. Voy a intentarla. Percepción. Voy a probar. Me he curado. Vale, no sé lo que acaba de pasar. Me he curado, pero he fallado también. No sé. El hombre gime una vez más, pero la lengua le falla. Es imposible distinguir las sílabas. Una mano emerge de las mantas en busca de proferir un gesto. O sea, está palmando. Y luego vuelve a caer. Lánguido y derrotado por el sueño. Un ronquido fuerte escapa de su boca. Vale, claro. Sí, sí, es verdad. Claro, me ha curado porque era una... No me he fijado. No me he fijado en cómo es la tirada. No me estoy fijando en eso. Era una tirada crítica, tío. Claro, solo se podía hacer una vez. No me fijé. Y claro, cuando fallo las críticas, según una de las estas, ¿no? Me curan, algo así era, ¿no? Las tiradas críticas fallidas te curan uno de moral. Y era una de... Constitución, creo. ¿Puede ser? No sé. Vale. Pues nada. Me temo. Porque no me deja, ¿no? Vale, no. Nada. Me equivoqué aquí, tío. Tengo que acostumbrarme a eso también. Tengo que fijarme cuando una tirada es crítica. Porque las críticas no las puedo repetir. Bueno, a ver. Voy a... Ponerme esto... Y esto... Esto... Voy a... Seguir investigando por aquí. Luego... Luego vamos a hablar con Claire y con Kuno. ¿Alguien ha dibujado una estrella de cinco puntas en la pared? No es una estrella de cinco puntas cualquiera. Es un pentagrama blanco invertido acunado por una guirnalda de astas. O dicho de otro modo, la iconografía del comunismo. Esa mirar el símbolo más de cerca. Las astas y estrellas se... Perdón. Desarrollaron en la sexta década del siglo pasado. Fueron adoptados rápidamente por Mazov y los comunes durante la revolución. Incluso ahora, medio siglo después, las astas y estrellas conservan la capacidad de evocar esperanza, decepción y miedo a partes iguales. ¿Por qué invertida? Para simbolizar el derrumbe del viejo orden. Además, algunos socialdemócratas ya la estaban usando. ¿Y las astas? La guirnalda de astas representa una corona natural. La idea era construir una sociedad que pudiera existir de acuerdo en el mundo natural. Y al mismo tiempo por encima de él. ¿Y el color blanco por qué? Porque el blanco representa la paz. ¿Qué despierta en mí? Ahí. Perdón, gente. Tosiendo muchísimo. Superioridad petulante. Ideas superficiales. El triunfo del capital es innegable. Pero tal vez las armas molaban. Los revolucionarios tenían armas apuñados. Vale. ¿Quién vive por aquí? A ver. Puerta con candado. La puerta está cerrada con un candado. El número 11 está dibujado con tiza en la madera. Examinar el candado. Llamar a la puerta. Volver. Es un trozo sólido de metal, pero el grillete está muy oxidado. Un par de cizallas darían buena cuenta de él. Entiendo que ya igual, ya he hecho muchos allanamientos por hoy, ¿no? Mejor que saques las cizallas o no llegarás muy lejos sin ellas. Al principio no voy a colarme en esta casa. Por ahora al menos. Oyes a alguien caminando en el interior, moviendo los muebles de sitio. La puerta tiene grabado el número 10. Los pasos cesan abruptamente, pero nadie se acerca a la puerta. Percibes tensión al otro lado de la puerta. Llamar de nuevo. Esta vez los pasos se acercan. ¿Quién es? Exige una voz femenina, recelosa y tensa. Policía, abra. ¿Tengo que hacerlo? De nuevo oyes el ruido de los tacones, mientras la persona al otro lado camina hacia la puerta. Su tono se está volviendo más defensivo. ¿Tiene una orden? No estoy obligado a abrir la puerta sin una orden. Vale, no. El luto blanco. Idea desarrollada. A ver. Que me da más 20% de distancia. Está la señora allí limpiando, por cierto. De distancia de alejamiento. No entiendo. ¿Qué es eso? Los límites de motricidad, tal. Distancia de alejamiento. Ni idea de... Ni idea. Vale. Y el hombrecillo se hace cada vez más y más pequeño a medida que te elevas sobre el mundo de casas de muñecas. Lo ves afuera, en las calles cubiertas de nieve, en la tienda de la esquina y finalmente dentro de una casa hecha de cajas de cerillas. Junto a la ventana, flores blancas en el alféizar. Se pueden oler desde aquí arriba. Es horrible. Un luto blanco. Una muerte moderna. Divorcio o algo así. Todo lo que puedes hacer es aumentar la distancia entre él y tú. Hacerlo aún más pequeño. Hacerlo menos tú. Vale. Bueno, que se quede. Realmente no sé muy bien qué es más 20% de distancia de alejamiento, pero ok. La puerta es diferente, ¿no? La puerta del apartamento número 9 está cerrada. Esto es el buzón. Una postal de la calle Buggy. Esta postal arrugada muestra un mercado a la aire libre en la calle Buggy hace unos 5 años. Un vendedor sonríe mientras expone los gallos muertos que tiene a la venta, colgados de las patas. Sangre roja fluye por la calle embarrada. También se aprecian transeúntes convertidos en meros borrones. Vale. Dinerito... 26 reales, ¿eh? Ni tan mal. Apartamento número 8. Su buzón está a rebosar. El graffiti dice... Un pelotón de fusilamiento para los ricos. A ver, ¿qué tal, señora? Con los nubios blancos como el hueso, la anciana vuelca el peso sobre la escoba. Parece que padece dificultades para respirar. Joder, pobre señora, ¿no? A esta señora le queda un telediario. No hay mucho que hacer, ¿no? En este estercolero. A ver, ¿está usted bien? ¿Quiere que llame un médico? Comienza a toser y sus mejillas se enrojecen. Aún así, no puedes evitar preocuparte. Es muy alarmante. A ver, ¿quién es usted? No soy nadie. Tan solo una anciana que limpia los pasillos. Vive aquí. Si a esto se le puede llamar vida, escupe directamente en el suelo y procede a limpiar el esputo con el cepillo. Tengo una pequeña habitación arriba, junto a la sala de calderas. No es mucho más grande que un armario, pero no me quejo. Saca la barbilla con los ojos brillantes. Tengo mi cama y mis doloridos huesos para hacerme compañía y eso es todo lo que necesito en este mundo. Y tampoco es que pueda conseguir nada mejor. En el exterior, el viento costero golpea con fuerza la puerta de la sala de calderas y las salpicaduras de las olas hacen el balcón terreno resbaladizo. Busco a Martin Martínez. La mención del nombre la anciana sonríe, dejando entrever un hueco entre los dientes. Oh, tranquilo. Aquí hay Martins de sobra. ¿Qué quiere decir? No estaba brobeando. No lo entiendo. Busco a una persona de verdad que se llama Martin Martínez. Bueno, me dijo que se llamaba Martin Martínez. Cabeza de chorlito. Está claro que te han gastado una broma. Martin Martínez es un nombre para cualquiera de Martínez, como Jim Jamrock o Raúl Rebasol. Lo dicho, John Smith. Uy, parece que no pillaste el chiste. ¿Qué me dice de un joven delgado de unos 25, de pelo oscuro? Estaba fumando en el balcón. ¿Sabe dónde vive? Sí, sí sé quién es. Ese flacucho que fuma como un descosido. ¿A que sí? Mira al extremo del pasillo. En alguna parte del edificio un niño empieza a llorar. Oyes una radio sintonizar un programa de tertulias y alguien dándose una ducha. ¿En qué lío se ha metido? En ninguno. Solo quiero hablar con él. ¿Sabe dónde vive? Ya, a hablar. La anciana empieza a reírse, pero la risa se convierte en un violente ataque de tos. Se aferra a su cepillo tratando de recobrar el aliento. ¿Vive arriba en el número 28? Es uno de los que dan al balcón. Señala al este. Suele estar en casa por las noches. Vale. ¿Seis y media? Bueno. Tarde noche. Me gustaría hacerle unas preguntas también sobre estos apartamentos a usted. Está de vacaciones uno de los residentes. Su buzón está a rebosar. La gente viene y va. Yo no estoy perdiendo de... Y va. No estoy pendiente, perdón, de todo el mundo. Joder, socorro. No sé leer. ¿Quién vive en el número 10? Ahí no vive nadie. Lleva meses vacío. Pero si acabo de hablar con alguien a través de la puerta. Imposible, dice la señora sacudiendo la cabeza. Si alguien se hubiese mudado ahí, lo sabría. De una pausa mirando hacia el pasillo. Me está poniendo nervioso, señora. ¿Cómo que no vive nadie? Acabo de hablar con alguien. A lo mejor es esa gentuza otra vez. Los de la contracultura. Se creen con derecho a irrumpir en nuestros hogares como si fuera un espacio público. Tú eres policía, ¿no? Anda, sé bueno y ve a echarle... A echar un vistazo. ¿Quieres? Claro, iré a ver qué encuentro. ¿Sindica la vera? ¿Puede ser que saliera del balcón y se metiera en ese piso? Pero no sabe quién soy, ¿no? No sé. Investigar el apartamento 10. Vale. Eh, estupendo. Eh, la muchachada es peor que las ratas. Andan siempre llenándome los pasillos de cosas y dejando tiradas las latas de cerveza vacías. ¿Quién vive en el apartamento que tiene un candado en la puerta? Ah, un científico. Un futuro investigador. De pronto la cara de la anciana se vuelve radiante. Creo que estudia astrología en la universidad. Interesante. La educación es buena. O sea, yo siempre he dicho que hay que estudiar astrología. Sí. Tiene algo que ver con todas esas estrellas en su puerta. Me pidió que dejase sus dibujos en la pared. Vale, astrología o lo que vimos, ¿no? Que la estrella es un símbolo a lo mejor más comunista que de astrología. Vale, ¿se refiere a la estrella y los cuernos? Porque si así creo que es un símbolo comunista. ¿El símbolo de qué? Comunismo, como en la revolución. Ya sabe, de los que apoyan la clase obrera. Es una ideología. La revolución. Nunca he oído hablar de eso, responde la señora de la limpieza, antes de que otro ataque de todos se apodere de ella. Vale, hábleme del hombre que vive al final del pasillo. Uno de Ruiter. La señora de la limpieza comienza a buscar algo en los bolsillos. No quiero hablar de los Ruiter, murmura, ¿por qué no? Son todos unos adictos, del primero hasta el último, y a veces los oigo gritar. Estremece. No les gusta que limpie cerca de su puerta, creen que espío sus discusiones. Así que ya no lo hace, no después de aquella vez, porque aquí hay implícito un aquella vez, ¿verdad, señora? No se llegó a las manos, pero escuchó algo que no quiere volver a oír. He visto facturas sin pagar en la puerta, ¿no las van a tirar? A nadie en este edificio le caen bien, sacude la cabeza. Si no los han echado ya, es gracias al niño que tienen. No me gusta hablar de ellos. Mira hacia el final del pasillo de nuevo. ¿Qué me puede decir sobre Cindy? ¿La artista? Me temo que no puedo hacer nada con ella. Estropea las paredes más rápido de lo que las limpio, pero... Si apoya sobre el cepillo, al menos me deja hacer mi trabajo, que es más de lo que puedo decir de otros. Vale, por ahora, gracias. Siempre hay que apoyarse en las porteras, tú. El fumador del balcón, el número 28. El número 10. Vale, antes de eso quiero mirar... Ha cerrado con cinta, rollo asesinato, policía o algo así. La nota dice, embargado por la Asociación de Inmobiliarias de Martínez. Escalofríos. La temperatura cambia y el aire se enfría a tu alrededor. El polvo se deposita sobre el suelo de piedra. Frotarte los costados para entrar en calor. Una ex arquitecta está de pie frente a una ventana, con un plano de la habitación en la mano. Una hora de frío ha provocado el descenso de la temperatura hasta los menos 20 grados, dejando el aire del edificio inmóvil, congelado. Su rostro, el plano, ¿su rostro? Está enrojecido por el frío. Con el plano todavía en sus manos, exhala sobre ellas para calentarlas. Su expresión de nota tristeza, el plano. Tiene dibujadas a lápiz unas débiles líneas que representan el mismo lugar, pero falta una pared oriental que conecta la habitación con el apartamento vecino. En el papel hay ideas anotadas para la planificación del mobiliario. Mirar alrededor. Está limpio y vacío, con tapizaría nueva adornando las paredes. En el centro de la habitación, un lápiz HD normal de grafito se ha caído de un taburete de tres patas. Y tiritar, terminar el pensamiento. Vale, respecto a ideas, no tengo nada. Y respecto a puntos, respecto a puntos, que podemos... Vamos a subir uno en... Tres... Quiero mirar... Abstracción. Lo subo al máximo de lo que puedo... Aceptar. Sí, bueno, claro, ahora hay varias en las que puedo volver a intentarlo. Eh... Vale... ¿Qué tenemos por aquí? Debajo del mar parece frío y grisáceo como el viento. Como el invierno, como el viento. Alguien ha derribado la pared... Ah, vale, para entrar a este apartamento. Entiendo. Algunos cheques y una vieja lista de compras. Una vieja nevera. Un poco de nosafez y un poco de dinero. Vale. ¿Habrá límite en la cantidad de curación que puedes tener? Vale, creo que lo acabo de... Porque lo que acabo de pillar no era una carga para aquí. Pues no estoy seguro, eh. Voy a... Voy a gastar una. No estoy seguro, eh. Me parece que igual el máximo es cinco, tío. De cargas que puedas tener. Aquí no te dice nada, ¿no? Que está esto cerrado y ya está, supongo. Entiendo. Vale, esto es la salida a la calle. Por aquí al balcón donde está Cindy. Vamos a acercarnos al... Apartamento 10, ¿verdad? ¿Era este? Oye, es alguien caminando en el interior. Moviendo los muebles de sitio. Vale, a ver. Tengo entendido que este apartamento debería estar vacío. Vacío. ¿Ha forzado usted la puerta? Disculpe. Claro que no. Asústalos. Acúsalos de un delito grave. No vas a conseguir nada, pasar por las buenas. Ponte en plan policial. No le edito una orden. Si sospecho que hay un allanamiento... Pues abra la puerta para que pueda verificar su identidad. Al lío. Oh, venga ya. Hay una pausa antes de escuchar cómo le quita el cerrojo a la puerta. Vale, ¿qué tenemos aquí, tío? O sea, caso. Va como muy bien vestida, señorita, ¿no? Para estar en este... Uchitril. Parece un buen colchón. Fuera de la caja asoma un blister de medicinas. Deberías llevártelas. Agente inmobiliaria. ¿Satisfecho? Me llamo Mariel Sass... Charpentier. Y soy agente inmobiliaria de la Asociación Inmobiliarias de Martínez. Así que no, no estoy allanando nada. Ya que tengo derecho a estar aquí. ¿Lo ve? Las llaves. Hace sonar un juego de llaves en su mano. El tono de su voz resulta alegre, teniendo en cuenta que ahora mismo te odia muy fuerte. ¿Quiere que le enseñe también mi identificación? Legalmente no me la puede pedir, pero llegados a este punto, ¿por qué no? Y mi permiso de residencia, ya que estamos. Busca tiendas en su bolso y saca un ligero pasaporte de papel. Examinarlo. Es endeble y tiene escrito Zona de control de rebasol bajo un anodino tipi logotipo municipal. En su interior hay una foto de ella con el pelo más corto, junto con todos sus datos personales. Sea amable. Bonito peinado... Todo parece estar en orden. Gracias. Mete el pasaporte de nuevo en su bolso. ¿Tiene alguna pregunta? Tengo que estar de vuelta en el centro en una hora. ¿Qué está haciendo aquí? Suspira y mira al alrededor. Como puede ver, el anterior inquilino dejó el apartamento hecho unos zorros, así que necesito dejarlo todo listo y ordenado para el próximo contrato. ¿Podré quedarme yo con este apartamento o algo así? No sé. No creo, no tengo dinero para pagarlo. Parece que sabían cómo montar una buena. ¿Quién vivía aquí? Deplorable. ¿Quién vivía aquí? Yo también reviento cosas. Deplorable. ¿Quién vivía aquí? Un anciano moribundo que solía regentar un negocio. Sería de esperar que pagara el alquiler, pero se detiene vacilando. Eso fue hace meses. En fin. ¿Quería algo más o eso es todo? Es que tengo prisa. ¿Quién vivía en el apartamento embargado al final del pasillo? Ah, eso es otro lío tremendo. El antiguo inquilino nos debe tres meses de alquiler. Tres. Así que clausuramos el apartamento y planeamos subastar los objetos de valor, pero... En fin. Se me escapa cómo pueden ocurrir torpezas como esta, pero resulta que cuando Ron vino a cerrar la puerta, no cerró la puerta de al lado. Así que ahora hay un agujero en la pared. Vale, sí, lo que hemos visto. ¿Qué pija? Seguro que va puesta de algún potenciador de rendimiento suave, como Preptide o Pericanine. ¿Se lo puede creer? Un agujero en la pared. La mujer extiende los brazos. Total. Que el inquilino salió corriendo con sus cosas. Desaparecidos. Así, sin más. El dinero y él. Es que a los dedos. La incompetencia le exaspera. Creo que mi dinero también ha desaparecido. No sería mucho dinero. Este sitio parece bastante zarrapastroso. Pero entonces, ¿qué ha pasado con la pared? Creo que mi dinero también ha desaparecido. Bueno, no es que haya desaparecido de mis manos, ¿no? Vale. Bueno, pero entonces, ¿qué ha pasado con la pared? No tengo ni la más remota idea y, para colmo, no sé de dónde vamos a sacar el tiempo o los recursos para arreglarlo. Ninguno de los dos apartamentos está en condiciones para alquilar. Ninguno. No deja de sacudir la cabeza. Tiene los brazos cruzados, dejando ver unas cuidadas manos. Pues nada, eso es todo. Gracias. No hay problema, te responde con una sonrisa. Pero sus ojos permanecen expectantes. Estaba deseando que te fueras. Vale. Entiendo que con ella aquí no voy a poder mirar cosas. O sí. No lo sé. Informa a la señora de la limpieza. Voy a probar a ver qué me dices y miro cosas. Pero entiendo que... Querría coger eso, pero entiendo que con ella ahí no puedo, ¿no? No sé. A ver, resuelto el misterio del 10, tú. Ni rastro de la contracultura del apartamento 10. Era una agente inmobiliaria preparando la habitación para nuevos inquilinos. Ya veo. Saca su pañuelo y se suena la nariz. Espero que por fin se mude alguien decente a este sitio. Le hace falta... Le hace buena falta. Sí, vendrán unos magos muy avanzados tecnológicamente para salvar este sitio. Lo convertirán en una utopía de innovación visionaria. No vendrá nadie. No habrá más que miseria. Mujeres de moral cuestionable. Estoy seguro de que todo irá bien. Este edificio tan solo necesita pequeños cambios lentos, pero seguros. Vamos a darle un poco de ánimos a la señora, tú. Bueno, sí. Espero que sea gente decente. ¿Qué es esto? Nos llegan informes de opiniones políticas normales, razonables y moderadas desde algún lugar de Martínez. Eso está mal. Yo soy todo un radical. Así soy yo, el señor razonable. Alguien tendrá que mantener las cosas con calma. Me gusta. De repente el aire parece más tranquilo, más transparente, de una manera extrañamente tierna. Quizás sea la resaca o tal vez un chute temporal de serotonía, pero algo te dice que ya va siendo hora de convertirte en ciudadano del reino de la conciencia. Primero dime dónde está el reino de la conciencia, no se hable más, aceptar una idea. ¿Dónde está el reino de la conciencia? No es un lugar, sino un momento. Un momento en el tiempo que solo puede darse en las circunstancias adecuadas. Solo se ha conseguido un puñado de veces en toda la historia de la humanidad. ¿Cómo se provocan dichas circunstancias? ¿Gradualmente? Llegarías antes con un poco de spiz, que no va a pasar. Las mayores catástrofes de la historia fueron provocadas por personas que intentaban hacer del mundo un lugar mejor, demasiado deprisa. Tal es la genialidad de Dolores Day. Reconoció que el progreso no tiene sentido si sus frutos se marchitan debido a la inestabilidad. Un cambio real y duradero solo puede gestarse de manera gradual, poco a poco. ¿Qué pasa con todas las cosas que van mal justo ahora mismo? Solo porque vivas en el presente no significa que tengas derecho a anteponer tus necesidades a las necesidades futuras. Puede que nunca vivas para ver el reino de la conciencia ni tus hijos. Puede que ni tus nietos. Pero eso no es excusa para no seguir trabajando en ello. ¡Qué benevolencia! ¡Vaya puta broma! Espera, entonces el reino de la conciencia va a sobrehacer cosas o solo de preservar el status quo. ¿Crees que el status quo es preferible al caos y el derramamiento de sangre? Sí. Ahí lo tienes. A veces resistir es progresar. Vale, pero ¿cómo es en realidad el reino de la conciencia? El reino es difícil de comprender y aún más difícil de describir. En parte porque la humanidad necesitará desechar muchas de las categorías que hoy en día la definen y la limitan. El reino de la conciencia es poscapitalista, posnacional, también es posindustrial, posideológico e incluso possexual. Vamos, una utopía muy post, por lo que veo. Parece increíble. Alón sí. Para allá que nos vamos. Mañana es tarde. Aceptar la idea, rechazar la idea, rechazar la idea. Aceptar la idea. Vámonos. Para el Carlos, señor razonable. ¿Es que te ha saltado la parte sobre el compromiso y tomarte las cosas con calma? Bueno, pues ya nos veremos por allí. Así es. Recuerda, en Rebasol la verdadera democracia está al caer y cuando entra en acción dentro de mucho tiempo todos seremos mucho más felices. Ojalá. Vale. Es una idea que cuando tenga otro punto la pondremos en marcha y la leeremos y demás. Ok. Vale, 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 vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago con este apartamento? Eh, ya no está, ya. Ah, vale, vale, vale. Si te largas... Si te largas me hago con todo. Hipnogamma más tres de moral. Ah, vale, no, no. Pues no hay límite. Lo del límite en cinco me lo inventé yo. Bueno, no hay límite. Igual hay límite en nueve o en diez, no sé. Entiendo que el juego te avisará, ¿no? Cuando eso pase, digo yo. Por cierto, la foto, ahora que lo pienso, la foto ni siquiera me obligó a devolvérsela, ¿es verdad? Bueno. Estos zapatos Per and Ingersoll o sí, Ingersoll, no tienen cordones, sino una correa y una hebilla. Debido a su diseño elegante y opulento, se los describe como el zapato de vestir más avanzado. Tan avanzado, de hecho, que caminar a través del lodo y el barro no deja ni el más mínimo rastro en ellos. Más uno a impuestos indirectos. Hombre de negocios opulento. What? Perdón, ¿cómo? Perdona, ¿cómo? O sea, si me pongo esto... Sabó a Fer se recupera. Más uno a impuestos indirectos. Más uno a impuestos indirectos. Tienes de diálogo ultraliberales. Te otorgan más un real. ¿Puede que se refiera a esto? No tengo... No, no. Entiendo que no. No sé, pero bueno, a ver, como son unos zapatos que no tienen en principio unos negativos y me gustan más que los otros, la verdad, pues lo llevo, lo llevo. Voy a llevar. Eh... Vale. A ver. Hmm, el lujo de las cosas buenas. Atiende. Míra ese par de zapatos de villanegros. Después del ajetreo de todo el día, no se merecen tus cansados pinreles un par de zapatos ridículamente caros. Tienes razón, las cosas bonitas hacen feliz a la gente. Menuda metida de pata en moda. Descartar pensamiento y los zapatos. No, hombre, tampoco está tan mal. Las cosas bonitas provocan un subidón. Es poder, el poder de crear un estilo, envolver tu piel en seda y cuero y decidir cómo presentarte al mundo. Y cuando vengan a quitártelos, recuerda que te los has ganado. Te guste o no lucir esos zapatos te ha hecho más liberal, ultra liberal. Claro, esto va respecto a esto, quieres decir, ¿no? Juego. A esto, entiendo. Que eso, yo supongo que esto será unas características que marquen cómo, según qué personas, se dirigen a mí o reaccionan conmigo, no lo sé, o qué opciones de diálogo me dan, no sé. Pero bueno, a ver, que me parecen unos zapatos chulos, tú. Así que los voy a llevar. Vale, colarme en lo del astrólogo, astrónomo, lo que sea, en principio no. Todo un investigador experto. Parece que te atraen especialmente los sitios cerrados y escondidos, ¿me equivoco? ¿A qué te refieres? A ver. Nada, nada, tienes razón, métete bien hasta el fondo, invade todo resquicio de espacio personal, fuerza a toda cerradura. Estoy echando un vistazo, nada más. Es mi deber como policía investigar hasta el último palmo de este mundo. Sí, eso, claro. Tienes una idea nueva, el son de Jamrock. Buen chico, los secretos del universo son tuyos, aguardan pacientemente a que los descubras. Vale, pues otra idea para cuando podamos. Este es el del candado. La salida, el balcón, eso, vale, voy a subir un momento. Bueno, espérate, voy a subir al balcón de Cindy. Lo vamos a ir dejando por aquí, pero primero voy a hablar con Cindy a ver si tiene algo que decirme. Ahora que estoy aquí, no creo, pero... Echamos un vistazo. ¿Qué tal, Cindy? A ver, a los policías no nos gustan las puertas cerradas o las posiciones inalcanzables o que la gente esté por encima de nosotros. Vale, sí, nada, hemos evolucionado, sí. El olor que sale de su cubo no es pintura, es fuelóleo pesado. ¿Eso es fuelóleo pesado? ¿Qué creías que estaba usando? ¿Acuarelas? Esta mierda se saca de los vehículos del gobierno. Lo hizo por sí misma y está orgullosa de ello. Los vapores son nocivos para la salud, ¿no? Tendrás algo en lo que pensar la próxima vez que conduzcas tu bonito carrito de cerdito. Vale, pues nada, nos vemos, Cindy, porque... Sí, vale, nos vemos, Cindy. Ah, esto es por la botella, esto es por la idea, esto entiendo que es tu apartamento. ¿Puedo entrar en tu apartamento, Cindy? Estoy entrando en tu apartamento, Cindy, creo. Cindy, me estoy pasando de la hora de juego típica, aunque este juego eso se lo pasa por el forro bastante, porque tengo muchas ganas de viciar y viciar. Eh, vale, no, no es tu apartamento, es el cuarto de calderas. ¿Es aquí donde duerme? ¿Está aquí donde duerme la vieja, tío? ¿La limpiadora? ¿Qué me estás contando? Alguien ha dormido aquí recientemente, pero ¿qué dices, tío? ¿Pero cómo puede dormir aquí la señora esa, tú? Suficiente de carbón para aguantar varios inviernos, huele a productos químicos, o igual es Cindy la que duerme aquí y la vieja duerme en una habitación al lado de esta, entiendo, ¿no? Vaqueros de trabajador por león o para el hombre. Eh, me los quedo. Bueno, la pena de estos vaqueros que me dan un negativo, si no me los ponía, pero ya, tú. Aunque parecen gastados, el dueño debía tener un trasero otorgado por el mismísimo señor en persona. Su tremendo bullate masculino con forma de melocotón se ha impreso tan profundamente en la tela que no puedes dejar de preguntarte si llevar los puestos moldearía, moldearía, socorro, tu propio culamen a su imagen. Es menos uno en reacción, más uno electroquímica y los que llevo ahora, más uno electroquímica y menos uno a saboáfer. Hombre, puestos a que me den un negativo, prefiero ir así, la verdad. Sí, me gusta este estilo. Así que, puestos a que los dos tengan negativo, pues prefiero eso. Me gustaría, por cierto, también, es una estupidez, lo sé, pero un botonito, esto lo puedo ordenar manualmente, que lo voy a hacer, ¿no? Pero un botoncito que te ordene por tipo, ¿no? Por chaquetas, guantes, gafas, tal, estaría bien, que creo que no lo hay, ¿eh? Pero bueno, si ya son cosas de mi problema de TOC, de organización de inventarios, que bueno, los que lleváis mucho tiempo por aquí igual ya lo conocéis. Recordemos, Divinity, por ejemplo. Los bolsillos de estos vaqueros nuevos son perfectos para meter las manos, además hacen que parezcas y con los pies en el suelo. Al meter la mano en el bolsillo, tus dedos rozan algo arrugado pero suave. Envoltorio de chicle de albaricoque. Eso no era... Oye, es un envoltorio de chicle. Te recuerda al zumo de frutas de albaricoque. Cuando tengas un rato deberías examinarlo más de cerca. Hay algo en la textura del envoltorio que te resulta familiar. Eso no era lo que me traía recuerdos de mi mujer, barra, pareja... Básicamente lo que hizo desmayarme la última vez. Lo digo porque ahora no está aquí, mal lado. Como me dio un pachungo como eso. O ese igual acabó mal. Y no en el buen sentido que se diga, exacto. Hay dolor escondido en alguna parte. Uy, 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 uy. Espérate que igual tenemos fiesta por ahí en ese sentido de nuevo. Vale, simplemente quiero ver... Un envoltorio de chicle hallado en el bolsillo de los pantalones de trabajo. Huele al baricoque que se te hace la boca agua. Vale, voy a hacer una cosa. Oye, cinco reales, tú. Voy a hacer una cosa. Voy a interactuar con los chicles delante de Cindy y a una mala si me caigo rendido, digo yo, que igual si me caigo rendido como la otra vez delante de alguien, ese alguien reaccionará. Digo yo. Y ya, venga, miro esto y lo dejamos por ahí, va. Con cuidado, con cuidado, va. A ver. Envoltorio de chicle de albaricoque. Ahí está otra vez. Ese aroma al baricoque es con un toque de canela. Te recuerda el olor de un fin de verano muy distante. La superficie de otro planeta o algún templo antiguo. ¿Templo antiguo? Sí, desde la altura de la antigüedad. Hace mucho, mucho tiempo, hace milenios, en una isla del tiempo a la que nunca podrás regresar. Fin del verano. El sol se pone en el mar, pero el agua no hierve. En su lugar se convierte en oro líquido. Por un instante, la reserva mundial de metales preciosos parece aumentar drásticamente y tú serás rico. Algo se mueve a tu lado. Es el revoloteo de un pequeño abrigo, cálido como la noche. Pero cuando te giras hacia él ya no hay nada. ¿A dónde ha ido? ¿Por qué hablas con el envoltorio de un chicle? Olerlo profusamente. Amargo, cítrico, dulce, como un destello que se intensifica a cada inhalación. Tengo una idea nueva. Hasta que una explosión pétalos... Hasta que una explosión de pétalos de piel y flores irrumpe detrás de tus ojos cerrados. Hecho de caramelo, crema y distancia. Solo tenías que dejarte llevar. Tu corazón echa horas extra intentando ponerse al día con la ansiedad que hace arder toda la sinapsis de tu cerebro, bombeando litros de sangre en tu interior debido a la angustia. Resulta tan familiar guardar el envoltorio. Vale, simplemente, bueno, simplemente nos ha dado una idea. Que de no tener ninguna ahora de repente tengo tres nuevas, tú. Vale. Nada, por ahora las dejo ahí. Ya elegiremos una cuando tengamos algún punto de habilidad para ponernos. Esto está. Cindy aquí. Vale, pues nos quedamos por aquí, gente. Nos quedamos junto con Cindy y mañana seguimos. Muchísimas gracias por pasaros. Mañana recorremos un poco más los apartamentos que al final están dando bastante de sí y más que van a dar, yo creo. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.